Esto me imagino cuando usted habla en plural, me imagino que estuvo charlado y que fue el propio gobernador Osvaldo Jaldo también quien participó de lo que tiene que ver con este acuerdo de integrar esta lista, ¿no? Pero por supuesto, a ver, nosotros somos un equipo y en el equipo no hay líberos, en el equipo hay un director técnico, hay alguien que dice cómo se va a jugar y ese es en este caso el conductor. Que es mucho más difícil a veces conducir que gobernar, pero bueno, a Nezca le tocó a Osvaldo una dura, porque le tocó dura en el gobierno y le toca dura en la conducción, pero por suerte lo viene haciendo, lo viene haciendo bien. Nosotros siempre hemos dicho, desde alguna reunión que tuvimos en el bloque, que cuando nos movamos nos íbamos a mover en equipo. Se lo dijo en la reunión con los congresales y delegados comunales, electos, intendentes, legisladores, lo mismo, que nos íbamos a mover en equipo en Montebello. Luego hubo una reunión en el Cadillac donde también se reafirmó el criterio con todos aquellos que no habían llegado, pero habían competido por llegar a sus comunas. Y bueno, el 17 de octubre fue una muestra contundente de la conducción de Jaldo y también ahí se repitió lo mismo. En su momento íbamos a definir y que se iba a definir para... Bueno, pero ahí nomás apareció una foto del exgobernador y vicepresidente del PJ local con la expresidenta. O sea, como que no respetó eso de que iban a... Y hay una foto con la cual evidentemente está en otro equipo, fuera del equipo. Claro, claro. Nosotros, a ver... Fuera del equipo de la conducción local, dice usted. Nosotros tenemos distinto de lo que pueda creer el exgobernador que, repito, repito, es un postura. Seguro, seguro. Nosotros creemos que si realmente queremos recuperar el gobierno nacional de una buena vez y fortalecer la democracia, y no es el camino en columnarnos detrás del látigo de alguien que si no se someten son traidores. Para nada. Esto es por un lado. Si Manzur cree que eso es así, y ya dicen, bueno, allá ellos. Pero nosotros estamos en una postura distinta. Creemos que no hay una síntesis del peronismo en su persona, y creemos que sí, el peronismo se va a reconstituir desde afuera hacia adentro, desde la provincia hacia el conurbano bonaerense y a la cava. Y no que de pronto desde la cava nos digan, bueno, esto te toca, aquello otro o lo demás. No, 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 no. Acá, digamos, a mí particularmente me toca defender mucho los intereses del norte grande argentino. Sí. Y lo he hecho en el momento que me tocó pasar por la Cámara de Diputados, y obviamente lo voy a hacer desde el partido. Digamos, en ese sentido, sí, hemos compartido inclusive un periodo legislativo en la Cámara Nacional, justamente con Ricardo Quintela, que tocó ser secretario del bloque en ese momento, y él era el tesorero. Pero esto es una cosa que hasta quienes hablan me sorprendió. Claro. Me sorprendió el sábado el llamado de Quintela, diciéndome que quería que integre su lista, que fuera de vicepresidente, y que ya había hablado con el gobernador Jaldo. Claro, o sea que primero habló con Jaldo y después con usted. Obvio. Claro, está bien. Le dio permiso o le dio la autorización para que me hable. Hablamos, tuvimos alguna duda, criterios, cosas, hasta que finalmente, digamos, dijo, bueno, está bien, vamos, pero vamos y que nos respeten. Y una de las cosas del respeto es que reconozcan, Tucumán es el tercer distrito en importancia dentro del justicialismo. Pero aparte, no solo por un lugar, porque no es un lugar, es al último los hombres, para nosotros, primero la patria, la patria de Tucumán, la patria de la Argentina, después el movimiento y al último los hombres. Bueno, dentro de ese criterio nos hemos movido y nos movemos. Y sin renunciar a nuestras banderas históricas, que son a la vez el programa, y eso sí es la síntesis del programa del justicialismo. La justicia social, la independencia económica, la soberanía política, a la que no vamos a renunciar nunca. Porque si renunciamos a eso, estaríamos renunciando a lo que es la base y el sustento de la doctrina nacional justicialista. O sea, no queremos tampoco terminar como nuestros primos hermanos, el otro partido tradicional, centenario, que lamentablemente hace dos o tres años no presenta ni candidatos a presidente. Porque bueno, vano de la cola de Macri o de la cola de este otro que tenemos hoy, de Milley. Milley ganó legítimamente en la jurna. Eso hay que respetarlo. Pero también uno tiene que hacer la autocrítica. ¿Por qué ganó? ¿Por qué tantas provincias se perdieron o por qué se perdieron tantos municipios y demás y comunas? Entonces, ¿será que algo no estamos haciendo bien? Y entonces, bueno, de pronto uno se tiene que condicionar y preguntar, che, ha sido acertado toda la conducción de la expresidenta del movimiento. Y la verdad que en el 2015 perdemos con Scioli, pero perdemos con Scioli y Macri, pero perdemos porque le hemos hecho un ámbito también a las internas. El que se quería presentar a diputada a la presidencia. Bueno, ahí lo tiene el gobernador de Entre Ríos, a Uribarne, a Pato Uribarne. No, usted vos bajate porque vos vas a ser ministro del interior. ¿De qué? De algo que después no ganamos. A Randazzo, no. Andate a las casas con tu mamá y cuidar los ferrocarriles desde ahí. A Echarendi, después perdemos Córdoba. O sea, perdemos Córdoba inclusive porque sale con candidatos propios. Entonces, bueno, hay cosas y errores de conducción que nunca se hace autocrítica. Y el pueblo no se equivocó o se equivocó a media o nos equivocamos los peroristas cuando pensábamos que Scioli era porque evidentemente su conducta posterior nos demostró que por algo había perdido en el 2015. Lo mismo dice... El máximo galardón dentro del justicianismo, ser candidato a presidente de la nación. El peronismo le puso todo hasta los votos en la nacional del 2015. Perdimos, perfecto. Después, un premio en consuelo cuando llegó Alberto Fernández. También decisión de Cristina cuando bajó a todos los otros que querían competir en la interna. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, el embajador en Brasil, otro premio consuelo. ¿Y cuál fue el pago? Hoy funcionario de mi ley. Entonces, acá nunca va a haber una autocrítica. No, no es tan así la cosa. Y nadie es perfecto. Todos tenemos un pedacito de la verdad. Y cuando uno comete algunos hierros o algunas equivocaciones, hay que sentarse y verse por qué nos hemos equivocado. Esto es de lo que se trata. También lo están algunos dirigentes peronistas y nacionales. Vienen cuestionando al gobernador Jaldo, diciéndolo también que, bueno, que al estar tan alineado con mi ley, en realidad también una suerte de traición al peronismo a nivel nacional. Hoy, de hecho, va a cenar con el presidente. Bueno, eso corre por cuenta de unos cuantos diputados nacionales. Si nunca ha sido fácil gobernar, o de unos cuantos, digamos, dirigentes nacionales. Si mucho cuesta a veces gobernar, tanto más difícil cuando uno tiene un presidente de un signo totalmente distinto, que no solo viene por las instituciones, sino que también viene por la democracia misma. Y si no, fíjese, en el último DNU de la semana pasada, donde termina y liquida los fondos de los partidos políticos. Somos conscientes. Ahora, también somos conscientes que con Cristina no alcanza para ganar las próximas elecciones. Porque más son los que están pidiendo que, por favor, de un pasito al costado, más están pidiendo que, por favor, no volvamos a tener los chicos de la CAMPOR en todos los puestos claves. Y algunos hasta temen que cuando se empodere ahí, porque, bueno, esto es de la forma esta, justamente, que el que no se deja gobernar, dominar, no se somete, es un traidor. Bueno, y mañana pasada nos va a terminar diciendo, bueno, la salida y la solución y la síntesis del perónimo de mi hijo, Máximo, está en condiciones de ser presidente. Y la verdad es que uno no está de acuerdo. Y vamos abriendo el paraguas. Bien. Pues ya hemos visto lo que es la CAMPOR. Bien. La última... Manejó todo. Sí. Absolutamente todo. La última, legislador. Manejó por todos y muy poquitos. La última. La última. Hace un ratito, dígame si quizás, no sé si entendí bien, pero usted dijo que claramente con los gestos y demás, el senador Manzur no está jugando, digamos, para el equipo, o sea, digamos, no está jugando a tono con lo que es el gobierno de Jaldo. Usted lo ha dicho, no yo. Usted lo ha dicho, pero aparte ha dicho una gran verdad. Mientras nosotros estábamos en Bellavista, festejando el Día de la Lealtad. Sí. Y él estaba en el Instituto Patria haciendo la espera para que ella vuelva del mato y lo atienda. Así de simple. ¿Con quién ha consultado? No sé. Desconozco. Posiblemente haya consultado con la gente de su entorno. Posiblemente. O tal vez no. Y de pronto, cuando aparece en la lista allá, vocal octavo, y no sé cuánto más, y ya viene en el vocal 20, bueno, amigo, ahí tampoco se ha consultado. Entonces, bueno, de alguna manera una cosa trae a la otra. Bueno, sí, indudablemente que se piensa distinto. Y se piensa distinto y es llamativo, porque hace dos o tres años él mismo pensaba que esto era un ciclo concluido, que había que ir hacia otras cosas. Y lo dijo un Día de la Lealtad también. Con otra cosa. ¿Se acuerda? Creo que lo dijo también un Día de la Lealtad de hace un par de años, que estaba como concluido el ciclo. No me acuerdo si fue esa misma fecha en la que ahora apareció con la expresidenta. Exacto, yo creo que sí, le había dado el certificado de defunción al kirchnerismo y a ella. Claro, claro, sí. Así, al extremo, que justamente en ese acto, que usted se acuerda que fue en el hipódroma y fue invitada. Sí, sí, claro. Bueno. Pero a veces esas son las incoherencias. Capaz que ha estado equivocado en algún momento y ahora se redime. No, no entiendo. La verdad es que habría que charlarlo. Gracias, legislador. Muy amable, ¿no? Con él. Con él. Claro, claro, claro. Yo te digo una sola cosa. Sí, sí. Disculpa que te diga. No, por favor. Le digo, le digo una sola cosa. Sí, por favor. Este tipo de decisiones no son en solitario, no son aisladas, no son de Roque Álvarez que se manda solo por la galería. No, para nada. Estas son decisiones de Estado, de gobierno y pensando en un futuro recuperar el gobierno nacional. Es así, claro. Y en esa sí apoya plenamente el gobernador Osvaldo Jaldo. Bien, clarísimo. Si no, no hubiera aceptado ningún tipo de cargo. Aparte, es él y nada más que él ni yo sé qué es lo que habrá hablado con Quintela. Claro. En dos, tres oportunidades del sábado han estado las líneas calientes, digamos. Clarísimo. Gracias, legislador. Muy amable, como siempre, ¿no? Un abrazo. Por favor, gracias a vos, Indalesio, a toda la gente de la Gaceta Play y especialmente al equipo de Buendía. Gracias, gracias. Gracias, legislador. Muy amable. Buen día. Hasta luego. Chao. Bueno, hablábamos con el legislador Roque Álvarez. Dejo ahí varias frases. Mamita. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el legislador Roque Órzel?